Bienvenidos a un nuevo video dentro del canal de GameCrew El día de hoy vamos a estar probando Mitomo La primera aplicación de Nintendo Para dispositivos móviles Ya había salido a algunos países pero aquí en Latinoamérica, sobre todo aquí en México, no se ha estrenado Y vamos a ver Que tal la aplicación, es como un tipo Chismógrafo, ahí donde te hacen preguntas Y interactos con tus amigos Y aquí tenemos A un amigo, ese Ya llegué, Olys Ok, si pueden escuchar la voz Ahí está hablando Me gusta eso Que tenga Lo que es la voz El personaje De hecho la voz la podemos personalizar Vamos a checar las funciones Del juego, antes de Ahorita vamos a contestar Las preguntas y todo, pero vamos a checar las funciones Primero del juego Ok Ok, bueno Ahí ya está nuestro amigo Y vamos Primeramente Fíjense acá Este es Mimi Es una aplicación para crear Mimi Pero sobre todo para interactuar con los amigos Vamos a Primero que nada Al menú Vamos a modificar Mimi Para que vean lo que son las funciones Ok, ese es mi Mi apodo Aquí Como Teníamos en el Nintendo Wii También Teníamos pues Lo que es la creación de Mimi Podemos cambiar ahí la cara del personaje Podemos agregarle ahí Si queremos En las mejillas ahí ¿No? El rubor El cabello Lo podemos también modificar Vamos a ponerle este Las cejas Color de ojos Y demás cosas ¿No? Entonces Algo interesante Es que también podemos tomar una foto Y reconoce a través de De La cámara Más o menos Como son tus funciones Y te crea ya un Mimi Pues en base a lo que A lo que captura la cámara Aquí vamos a escuchar el apodo Ok, escucha mi nombre Y aquí está lo que es el tono de voz Por ejemplo Si yo quiero una voz Con un tono Más agudo Lo bajo Un poquito más grave Inclusive Por ejemplo Si quiero la voz más intensa Ahí está Y aquí tenemos Lo que es la personalidad De nuestro Mi Si le queremos dar Más carácter Ahí dice Muy alegre Bastante Bastante Alegre Super alegre Vamos a darle Muy serio Super serio Y si le damos siguiente Vamos a ver Que cambia nuestra personalidad Ok Vamos a crear otra personalidad Vamos a ponerle Un poco alegre Ven Ya dio un cambio Lo que es la personalidad Del Mi Movimiento Ok, cambia Y aquí es pues Para ajustar Lo que es el Mi Conforme pues Su personalidad Conforme la voz Que ustedes quieran Y vamos a A darle para atrás No voy a guardar nada En este momento Porque ya tengo Mi Mi Pues más o menos Creado A como yo me considero Y aquí podemos Comprar Bueno, vamos a la tienda Aquí podemos Comprar varias cosas Hay artículos Y finidad de cosas Que podemos comprar Por ejemplo Aquí viene un pack De Zelda Del nuevo Zelda Por ahí vienen Infinidad de cosas Artículos de Nintendo Que para los fans De Nintendo Pues van a estar muy Muy contentos Ok, vamos a ver Tenemos Pues como voy empezando No tengo tanto dinero Tengo 3090 Vamos a ver Que podemos comprar Con eso Ok, aquí viene Algo de ropa ¿No? Tiene por ejemplo Ya los completos Las camisas Por ahí debe venir Algo Una gorra Algo Vamos a ver Cuánto cuestan Los de Los de Leyendo Zelda Vamos a la tienda A ver si nos compramos Algo de Zelda Ok Es como un minijuego Si, es un minijuego Entonces Ok, se debe recibir 3 Es como un pinball Parece No Ah, es como huesos A ver No, no, no No le da yo Ah, ok Vale 500 Una partida Vamos a jugar A ver Que tal Ok ¿A dónde cae? Ah, cayó Muy rápido Ok Gorra de papas Fuitas Vamos a darle Otro Ah, ok Aquí Ya la agarré Quiero la gorra De Mario Que está por acá Pero Si Mmm Yo creo que por ahí Si caigo Vamos, vamos, vamos La gorra de Mario Ah Casi Tiene la gorra Sí, sí, sí No, no, no Un dulce Ah, bueno Se nos fue No nos quedó La gorra de Mario Pero pues ahí podemos Son minijuegos Que es donde podemos cambiarlos Por Por cosas ahí en la tienda Y pues aquí tenemos La lista de amigos Que son solicitudes Tengo un amigo hasta ahorita Que es Ricardo Y le mando un saludo Y aquí está mi comida favorita ¿Cuál es? Pues la papasada Nos hace preguntas Vamos a A ver las preguntas Que nos puede hacer Ok Por ejemplo Aquí inclusive Podemos personalizar Lo que son los saludos Por ejemplo Si yo quiero saludar Bueno Siempre me pregunta Que hubo Pero si yo quiero saludar De una manera diferente No sé de qué onda Puedo personalizar el saludo Entonces Ahí está Se está guardando Cuando llero el plaste Ok Ya me preguntó algo Bueno Quise el fin de semana pasado Trabajar No recuerdo Hace otra cosa Ok Entonces Vamos a buscar A cada amigo Para Para ver Que cosas Han pasado El juego El juego en sí Es un chismógrafo Te pregunta cosas Tú contestas Sus amigos Igual les preguntan cosas Y dependiendo Pues si tienes puntaje O tienes Lo que son este Dulces O algunas cosas Que son ahí Para poder Obtener las respuestas De ellos Vamos a contar Algo que me ha ocurrido ¿Qué ha sido Tu vida Recientemente? Juga en mitomo Lo voy a poner Nada muy interesante Mitomi Mitomo Ahí está Ok Vamos con amigos Ok Eso lo vamos a ver Después No No quiero que Recuente My Nintendo Por ahora Ok Vamos con amigos Y Aquí está Ricardo Vamos a ver Qué onda con él ¿Qué ha sido Tu vida Recientemente? Me caí ¿Qué está haciendo Ahora mismo? Pues ahí estaba En Facebook ¿Y cuál es su comida Favorito? Chilaquiles Vamos a ver Por leer Descubrir Una Respuesta Dice Una Mi foto mía Me cobra Dos dulces Nomás tengo uno Acabo de ganar uno ¿Tienes tres? Ah ok Vamos a darle Ahí está Ya cambiamos Ahí está Ahí está la foto Ok Entonces Paso los dulces Para cambiar Por Por lo que son La respuesta De los amigos Y vamos a ver No nos vamos a bloquear Vamos a A lo último Aquí está Está hablando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ok Fue último Que nos contó Que se acabó El papel En su casa Bueno Ahí podemos Pues compartir ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eso es un Es un chismógrafo Contamos cosas Los amigos cuentan cosas Y hay minijuegos Y demás La aplicación Pues está bien El único inconveniente Es que se pesa demasiado Y descarga Demasivas cosas Entonces Si el celular No es muy potente O de repente Pues tiene problemas Allí con la memoria Van a batallar un poco Y también Pues hay que cuidar Lo que son los datos Para no estar Gastando muchos datos Si no tienen un plan De las cosas Que te interesan Ahora ¿Cuál recomendarías A los demás? ¿Y por qué? Bueno Las que me interesan Es ver Doctor Who Porque casi nadie Lo mira aquí Porque Casi nadie Lo mira Ok Ok Bueno Pues ahí está La aplicación De De mi tomo Ya para esperar Vamos a ver Que mira Opera Prey Entidad Tlacuaches Así como Ahí los que son De México Van a entender El chiste Y bueno Pues ahí está La aplicación Igual está Entretenida Creo que A los que son Pues muy fans De Nintendo Les va a gustar Y a las personas Que quizá no están Así como que sean Muy muy fans De Nintendo Pero pues Quieran una app Social Que sea Técnicamente Un chismógrafo Y para platicar Con sus amigos Bueno Para contar cosas Entre sus amigos Y eso Pues creo que Les va a gustar Y espero Les haya gustado El video Ahí pues Descarguen Lo que es El mitomo Y agreguenos Ahí para estar Sabiendo sus cosas Y nos vemos En un próximo video De Game Crew